Choke Conde, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional del Siglo XX, con maestría en preparación, evaluación y administración de proyectos en la UAP Bolivia. Tiene vasta experiencia en microrriego con cerca de 70 sistemas de microrriego instalados junto a 34 organizaciones, programas en La Paz y Potosí. Su experiencia abarca la formulación, evaluación y sistematización de proyectos de riego. Actualmente realizó servicios de consultoría en diseño, supervisión, implementación de sistemas de microrriego en el sector quinoa y orillas del lago Titicata, aspersión y goteo. Demos la bienvenida al ingeniero en este webinar quinto. Muy buenas noches compañeros. Justamente esta noche queremos compartir con ustedes, colegas, justamente este último estaba haciendo una actividad de un sistema de riego, casi llegué a implementar en un tiempo de menos de 30 días porque hubo una actividad tan importante para el sector de quinoa. Y aparte de que hicimos en Guatapampa, ahora acabamos de hacer hace a principios de abril nomás un sistema de riego en quinoa. Me parece algo interesante porque con algunos colegas entendidos en temas de riego hemos podido compartir con ellos y justamente alguna técnica que pude encontrar también de cómo se puede implementar sistemas de riego por goteo. Entonces en ese sentido vamos a empezar la presentación de este proyecto. En este caso tendríamos lo siguiente, una de las metodologías que vamos a seguir en el seguimiento de esta obra, en este caso es la obra de toma, está la red de aducción, está el reservorio, ellos lo llaman en ese sector como reservorio, en sí es tanque de almacenamiento. También está la red de distribución y al final está el riego por goteo, por cintas de goteo en este caso. Al lado de este tenemos el replanteo de obras. El replanteo de obras es muy importante ya en deceno porque a veces no siempre está igual que un proyecto que hayamos elaborado, porque a veces al elaborar un proyecto no siempre es exactamente lo hemos calculado. Y justamente el tema de presupuestos, cantidad de materiales, a veces varía, entonces por eso también se llama presupuesto, ¿no? Porque eso es supuesto en realidad. Entonces ya en el tema ya se planteando en deceno, en este caso estamos haciendo un replanteo de obras. Uno se da cuenta en algunos detalles. En esta obra, por ejemplo, de inicio hicieron el proyecto y justo el tanque de almacenamiento donde tenían que ubicar, el productor ha indicado un poquito más, unos dos metros más, tres metros más y en este caso hemos tenido que sacudir casi 50 metros del diseño original. Mucho depende en este caso de las instituciones o quién está financiando. A veces las instituciones dicen que el proyecto está hecho en tal lugar, tienes que hacer tal. Entonces mantenemos sus parámetros de las instituciones. Pero en algunas instituciones un poco más flexibles son, entonces te permite mover un metro más o 50 metros más o 100 metros más. Entonces, en ese sentido, en este sistema de llego en el sector de quinoa, el señor que está al lado conmigo, justamente yo estoy con él, es uno de los productores de quinoa. Y este sistema de llego se está implementando simplemente para este productor, porque el productor ha agarrado un contrato como préstamo o como fondo rotatorio. Entonces, el sistema de llego es exclusivamente para este. Se llama Carlos, en este caso, en el sector de quinoa, en el municipio de Uyuni, en este caso. En el replanteo es importante validar la información, como decíamos. Hay que tomar otra vez las medidas, en este caso, en base al plano constructivo, y ajustar la información. Y en el ajuste alguna vez varía, entonces puedes un poquito más colocar material, reducir material, o algo cambiar. Entonces, en ese sentido, es importante el replanteo de obras en Tezena, en realidad. En esta segunda parte, que es ya después del replanteo, ya estamos empezando con la excavación. Y justo estamos haciendo, después del replanteo, hemos hecho las tareas al productor y el productor ha hecho la excavación correspondiente. Y le estamos tomando las medidas correspondientes de profundidad que tenía que haber llegado, en este caso. Entonces, en temas de áreas, en este caso, como el de siembra, nomás hay que hacer, pues, por debajo de 50 centímetros de profundidad, inclusive hasta un metro, en este caso, porque a veces está la maquinaria encima y puede agarrarlo, la máquina, con sus discos y puede azancar, digamos, la sed de aducción. Entonces, en ese sentido, estamos viendo con el productor para que realmente cumpla los estándares que estamos exigiendo, en este caso. A este lado, otro tenemos que está justamente, es un deserborio, hemos tenido que hacerlo, excavar el suelo, más o menos, está de ancho a la base de 2 metros y una altura de 1,50. Entonces, en esto, este deserborio lo vamos a colocar con geomembrano. Ya, porque también un poco de tema de recursos en el sector. Como este productor solo está cubriendo con sus recursos, entonces, ha visto de colocar con geomembrana. Entonces, en ese sentido, hemos hecho ya hacer excavación del suelo. Este deserborio está ubicado a unos 380 metros desde el punto del pozo, en este caso. Ya lo vamos a ver en el pozo. Bueno, continuando en este caso en el tema de captaciones, ya en la anterior presentación que tuvimos, ya les había mostrado, por ejemplo, esta captación que hicimos de zíos o quebradas, en este caso, ha sido importante un poquito, en este caso vamos a detallar el azud que le hemos colocado, los muros laterales. Está permitido, en este caso, de excusir agua por esta parte y justo ingresar por este agujero y pasarlo, justamente al lado tenemos una desarenadora. Y esta desarenadora es justamente para quitar, como decíamos anteriormente, todo lo que corresponde a arenas, piedras, porque por este agujero de hecho va a entrar, entonces se queda en esta desarenadora. Y además las partes flotantes, entonces, es un diseño interesante. De tal forma, a partir de aquí se toma tubería hacia el reservorio. Entonces, esta es una iniciativa, tanta implementación de obras, nos hemos tenido que hacer creatividades para poder implementar esta naturaleza. Y esto ha asegurado, en este caso, de que no entre nada a la tubería, ni partículas flotantes, tampoco las piedritas, nada de eso. Entonces, en ese sentido hemos asegurado agua purita hasta el reservorio. Este, en el anterior, ya lo hemos visto, es un pozo que hemos podido hacerlo. Es un pozo que está con anillas, a una profundidad de 7 metros de profundidad, está, y ahí le hemos tenido que colocar, en este caso, el tema, la bomba sumergible y con el panel solar los estamos bombeando. Desde este punto hacia arriba está casi a los 280 metros. Con respecto a este pozo, el tanque de arriba está ubicado a unos 100 metros de altura. Este es el pozo profundo, en este caso, es la boca del pozo, en este caso. Para instalar este sistema de llego que actualmente los estoy compartiendo, este sistema de llego, en este caso, este pozo, este justamente es la boca del pozo, este pozo tiene una profundidad de 60 metros de profundidad. Entonces, el que se llama la bomba sumergible, en este pozo lo hemos tenido que colocar a 30 metros de profundidad. O sea, queda unos 30 más hacia abajo. Entonces, eso con la finalidad de, en este caso, a veces el nivel freático, el nivel del agua va bajando. Entonces, nos permite un poco, si baja, entonces poder corregirlo un poco más, en este caso, ¿no? Por eso está suspendido a 30, a 30 metros, en este caso. Esas son nuestras obras de toma, en este caso, son las tres metodologías que estamos viendo. El anterior no lo teníamos esto porque estaba implementando, estaba en proceso, en este caso. Entonces, esta obra, inclusive el pozo ya lo habían hecho, pero ya el tanque, la sed de distribución no estaba hecha en este. Las fuentes, como nosotros decíamos, la de quebrada, estamos en la de vertiente y los pozos, este sería el pozo superficial y este sería el pozo profundo. En esta parte ya estamos empezando con la conexión, en este caso, este es como es este pozo profundo. Entonces, de aquí estamos conectando con la manguera, en este caso, como flexible, en este caso, eso es justamente, entonces, hemos tenido que conectarla en ese sentido. Una conexión a la sed de abducción, en este caso, ya empezando a unos 30, 40 metros, tenemos que colocar lo que es la válvula antirretorno, etcétera, para evitar de que las aguas que se han bombeado no retornen, en este caso, entonces lo mantiene ahí, entonces de tal forma la bomba no sufre mucho para poder empujar agua hacia el reservorio. Y aquí estamos justo pegándola, haciendo juntas, en este caso, entre dos tuberías con la ayuda de, en este caso, de un lubricante, que lo vamos colocando alrededor de la tubería y como tiene una arandela con mitad, entonces, eso nos facilita deslizarlo y lo pegamos en ese sentido. Hay formas, de diferentes maneras viene la tubería en sí, pero en este caso lo estamos usando en ese sentido. Después, continuando en la sed de abducción, en este caso, este sistema, les digo, en la sed de abducción hasta el reservorio, hemos podido colocar estos, nosotros lo llamamos hidrantes, o sea, desde la sed que está pasando por debajo del suelo, entonces, con una T, lo subimos hacia arriba. Entonces, lo estamos pegando, justo el hidrante, ya con llave de paso, en este caso, ¿no? Entonces, y aquí tendremos pegadito justo ya el hidrante hacia la superficie del suelo y con respecto a la línea de abducción. Entonces, inclusive en esta parte que vemos la foto, estamos ya, hemos colocado inclusive aquí la junta o la copla que sea más rápida para acoplarlo, en este caso, para el ciego. Entonces, ya contiene. Vamos a ver más detalle, más después con un poco de detalle más. Y aquí el productor, algo interesante que pasó en este caso, en la foto que estamos viendo, aparte que se está haciendo, se está entesando la sed de abducción. Este señor se ha ingeniado porque en realidad este sistema de desiego, como él solito lo hace en este caso, y él tenía su maquinaria, entonces, un poquito la maquinaria, las llantas, la han seguido al borde de la tubería, entonces, con los discos de atrás. Inclusive para esta tenía que sacar un disco y han tenido que, un poco el disco al lado corría, entonces, de tal forma podía entesarlo en este caso. Pero yo sé que no se hace en estos tipos de trabajo, en realidad, pero en este caso el productor, un poco como no tiene, en este caso, suficiente ayuda, entonces se ha podido apoyar con esta maquinaria. Y con un poco de cuidado, con un poco de operación, mucho más, con mucho más cuidado, ha podido entesarlo de la manera correcta. En este caso, tenemos en la siguiente presentación, ya después de haber entesado toda la sed de abducción, entonces, ya estamos probando en este caso. Es importante, ya apenas acabas de instalar la sed de abducción, entonces, probar si realmente en algún punto de la sed de abducción existe, digamos, alguna fuga o alguna estructura que hubiera sucedido, digamos, en este caso hemos utilizado maquinaria agrícola. Entonces, eso podía haber ocasionado en algún punto, pero, como verán, esta prueba hidráulica tiene su funcionamiento correcto y está echando agua justo en el hidrante, en este caso, ¿no? Entonces, de tal forma, en la prueba hidráulica hemos tenido que hacerlo llegar al reservorio. Este reservorio todavía no tiene la geomembrana, pero ya está excavado, es como prueba hidráulica, ya lo hemos podido probarlo hasta aquí, en este caso. Y justamente cuando ya llegó a este punto, al reservorio, hemos tenido que aforar realmente cuánto de agua está llegando a esta parte. Entonces, nos tomó los datos, unos tres pruebas de toma de muestras, hemos podido obtener casi de dos litros, doscientos, algo así, de caudal por segundo. Entonces, tiene buen caudal, en este caso, hacia el reservorio. Y acá tenemos el reservorio, y justamente el reservorio ya está con geomembrana colocada. Lo ha costado colocar todo esto al productor, porque el productor, como queda solo, y nosotros tenemos que ayudarlo, y de tal forma quedó como esto el reservorio. El reservorio, en este caso, tiene una capacidad, en este caso, como es geomembrana, de 0.75 milímetros, tiene una capacidad de almacenamiento de 30 litros, de 30 metros cúbicos, en este caso. Esa es nuestra obrita de reservorio. Sé que tal vez se tiene que hacerse en tanques de almacenamiento, todo eso, pero a veces no se tiene muchos recursos, entonces, en función a los recursos que dispone el productor, se puede hacer este tipo de reservorio. Ya después del reservorio, ya estamos conectando, en este caso, justamente aquí estamos las mangueras. Y esta manguera que ahorita está haciendo, Zocarlo, o está instalando como esta en todo el área de Ziego, en este caso, está soltándolo todo esto. Realmente esta manguera tiene un peso entre dos personas, inclusive no lo podemos levantar, entonces, la finalidad de esto es ya desde acá hasta aquí más o menos 175, 180, casi 200 metros de distancia desde el tanque que está por acá hasta el último, en este caso, eso, entonces, esa distancia lo toma. Pero, esto lo estamos colocando, este tipo de manguera, con la finalidad de que podamos levantarlo, trasladarlo al otro lado. Y, vamos a ver a continuación como lo estamos haciendo, fíjese, en este caso, ya está conectado. Este para la prueba hidráulica lo hemos podido colocar en ese sentido. En este, al motor lo estamos encendiendo, justamente este filtro va a entrar al lado del motor, justamente al lado de esta manguera, y eso es lo que va, este filtro justamente porque el reservorio está expuesto, abierto en este caso. Entonces, como está abierto va a entrar basura, todo, y en algún rato la manguera de succión puede capturar eso, entonces, de esa forma estamos colocando el filtro, en este caso, al lado de la bomba. A ver, continuando, tendríamos en esta parte, acá lo estamos, esa manguera que estaba extendido casi 200 metros, en este caso lo hemos ido cortando la manguera. Y como le hemos cortado la manguera, entonces le estamos colocando los acoples, y este es un acople de aluminio, y a este otro lado entra lo que es el acople de plástico, entonces, ambos, justamente con esta arandela, se va juntando muy rápidamente. Entonces, las mangueras hemos hecho un corte más o menos de 40 a 50 metros, o sea, cada cada 40 a 50, se ha ido cortando en este sentido. Y en estas mangueras hemos podido colocar lo que son las coplas o conectores, en este caso, para las cintas de goteo. Le hemos tenido que perforar con, hay un, justamente, sacavocado en este caso, y le hemos tenido que colocar esto, este conector, que en este caso, que se coloca a esta manguera, que es tan flexible en este caso, entonces, se coloque y a partir de esto, vienen lo que es las cintas de goteo. Por otra parte, fíjense, en esta parte tendríamos lo siguiente, hace rato hablábamos de 40, 50 metros de hacerle el corte, en este caso, la manguera, entonces, hemos hecho un corte, entonces, ya queda un rollo pequeño que tú puedes transportar, fíjense aquí, en toda la longitud que ha tenido, de los 175 metros, hemos tenido, hemos tenido, una, dos, tres, cuatro, en este, en este caso, inclusive con esta pequeña que tenemos, unos cinco, en realidad, en toda la longitud del, del Diego, en este caso, entonces, ya estas manguerites, ya tú lo puedes transportarlo, cargarlo y volverla a llevar. La finalidad de, de todo esto es, en el sistema del sector del Diego, en el sector de Quinoa, si instalaríamos, digamos, Diego, o sea, las mangueras fijas y colocarle los, los, las cintas de goteo en el mismo lugar, y tendríamos que colocar en el otro lado de la parcela, al otro lado de la parcela, se llegaría a costarle más al productor, entonces, la finalidad de estas mangueras es justamente, de poder recogerlo, envolverlo de esta manera, y poder transportarlo y volver a instalarlo en el otro sector. Entonces, ¿cómo ha quedado en sí el, el sistema, en este caso, los, los conectores, en este caso, están conectados en las mangueras tan flexibles, los conectores, o coplas llamadas, en este caso, que son juntamente, justo para conectar las mangueras, o las cintas de goteo. Ahorita están colocadas las cintas de goteo, por prueba lo hicimos, unos cortitos los hemos colocado, los hemos cesado, entonces era de prueba nomás en este caso, pero me parece bien en ese sentido para que ellos puedan levantar y transportar. Fíjense, lo van envolviendo en todo esto, todo esto, y tú, tú lo puedes cargar de un lugar a otro lugar. Estas, estas mangueras, es, uno es de, de tres pulgadas, y al final ya de la, de la Z, en la última, ya de dos pulgadas ya viene, entonces, a las de dos pulgadas también las hemos colocado en este sentido. En el sector de Quinoa, y ya, pues, la, el surco, cada surco está, pues, a, a, cero noventa, a cero ochenta, entonces, eh, se coloca en ese sentido. Y quedó de esta forma, entonces, en el sector de Quinoa, vamos a tener que extender toda la manguera, en este caso, de Z de, eh, ya de Ziego, en este caso, son las cintas de goteo, y las cintas de goteo tienen una longitud más de cien metros, y llega a llegar una, una extensión de cinco mil metros cuadrados, en este caso. Entonces, en ese sentido está programada estas cintas de Ziego en, en el, en el sector de Quinoa. Entonces, eh, tendríamos, se coloca de esta forma en toda la extensión, casi son cincuenta cintas que están colocadas en este sentido, ya. El productor no quiso colocar todo porque ahorita ya están empezando a cosechar, entonces, como es la última cosecha, esto tenía que haberse instalado más antes, pero por temas de recursos del productor no se ha podido hacer esta actividad. Entonces, hemos tenido que probar con unas dos cintas, en este caso. Entonces, casi tiene cincuenta cintas, en ese sentido, y llega a, a esta cantidad de superficie en el Ziego. Fíjese, todo el área hemos tenido que ver, en este caso, hemos hecho en, en el Google, en este caso, y, y poderlo diseñar de esta naturaleza. Entonces, aquí está el pozo, el pozo de, de, sesenta metros de profundidad, ahí, aquí, y en el tramo, al reservorio, hemos colocado unos cuatro hidrantes. Una, aquí, el segundo hidrante, el tercer hidrante, el cuarto hidrante, ¿no? Entonces, estos hidrantes operan de la siguiente manera. Entonces, cuando la bomba está bombeando, en este caso, entonces, en el punto donde cae justo el reservorio, los, los sesamos, entonces los hidrantes se activan. Entonces, de los hidrantes, cada hidrante tiene su llave de paso. Entonces, si necesitaríamos llegar, digamos, esta parte, este segundo hidrante lo soltamos, lo conectamos las mangueras, y en toda esta extensión lo vamos colocando en las cintas de, de goteo, ¿no? Entonces, acabamos de llegar, entonces los sesamos, los envolvemos las mangueras, levantamos, y si, y volvemos a la otra, si quisiéramos llegar a este lado, entonces, lo extendemos las mangueras, las cintas de goteo a este lado, vamos extendiendo, acabamos de llegar, entonces vamos rotando de esa forma. Entonces, esa es la finalidad de transporte, de poder mover las, las mangueras con las cintas de goteo. Entonces, en ese sentido está diseñado. O sea, se puede llegar todo este área que tenemos, todito el área, en este caso, moviendo las mangueras, en este caso, en toda esta área. Entonces, eso nos permite, y el productor, y ese ejercicio en el sector de quinoa ha funcionado muy bien, hasta el momento está, todos piensan en instalar de esta naturaleza. Entonces, ahora los hemos separado por áreas, porque en este caso, en este caso, la red de aducción es todo esto, entonces lo hemos marcado, este área, esta otra área, esta otra área, y el total de los áreas casi llegan a ser 30 hectáreas, en este caso. Entonces, el productor tiene distribuido de esta forma. Ahora, estos caminitos que están dividiendo, entonces de esa forma lo hacemos, hecha en el Google dibujarlo y tenerlo de esta naturaleza. Esta parte también es un cabinito que está pasando, entonces hemos podido hacer esta área, en este caso también. Son siete hectáreas de este lado, aquí está unos cuatro hectáreas, así, en total va sumando la cantidad de 30 hectáreas en total. Este sistema de desllevo está instalado en el municipio de Uyuni, en la subalcaldía de Coroma, es el lugar de la comunidad de Estusqui, y justo el lugar mismo es el Chivo, conocido como Chivo ese sector. Ahí están sus coordenadas, en este caso, la altura del pozo, en este caso, a la boca del pozo, está a 3.696, hay cuatro hidrantes, que estamos, exactamente mencionamos, una, dos, tres, y justo un poquito, a unos 20 metros del reservorio, está el otro hidrante, sería el cuarto. Y la altura del reservorio, con respecto al pozo, de la boca del pozo al reservorio, está a 3.702, hay una diferencia de 6 metros de altura, y tiene una distancia desde el pozo hasta el reservorio, de 3.80, y el reservorio, la capacidad de 30.000 litros, una sed de aducción de, en este caso, tubería PVC SDR 21, lo hemos hecho uso, de dos pulgadas. Bueno, su sistema de área, tiene tremendo, este señor, porque en este sector ya, hacen siembros con maquinaria agrícola, entonces todo esto, es más todavía, entonces, tiene unos 130 hectáreas, para producción de quinoa, pero con ciego, efectivo, este 30 hectáreas, estaría cubriendo, en base al diseño. Este diseño, un poco, se ha ido ajustando, justamente, al diseño original, antes tenían, el que se llama, las mangueras, de casi, 100 metros, se ha ampliado, a 75 metros más, entonces, también, eso es a petición, del productor, todo esto, porque también, el productor, va a cubrir, el 100% de la inversión, y esta infraestructura, en realidad, tiene una inversión, de 46 mil bolivianos, solo, toda la Z de aducción, la distribución, el reservorio, los hidrantes, todo eso costaría, ha costado, en ese sentido, 46 mil bolivianos, y este señor, este costo, va a cubrir, en dos años, y cada, cada año, con, con las ventas, de las quinoas, y, a cada año, va a hacer, en este caso, el año 2017, una venta, que significa, casi 10 mil bolivianos, el siguiente año, tres ventas, lo va a hacer, que a otros, 30 mil bolivianos, y así, sucesión, alcanza, los 46 mil bolivianos, me parece, algo interesante, porque en ese sector, ya, inclusive, la inversión, que hizo, en el tema, del, del pozo, profundo, él también hizo, la inversión, ha invertido, alrededor, de 12 mil dólares, eso ya, anterior, el año pasado, ya lo hubieran, ya lo habían hecho, entonces, y este año, es, simplemente, ha completado, esta parte, en este caso, el productor, algo interesante, algo que, que sea, que está innovando, en ese sector, algo, me parece, muy bueno, podemos tomar, esta también, esta, esta metodología, de poderlo hacer, este sistema, de Ziego, en este caso, bueno, si, tuviéramos, algunos, algunos, detalles, algunas aclaraciones, estamos, yo quería, compartirlos, con ustedes, este, este sistema de Ziego, me parecía, algo bonito, y algo interesante, en el sector, de Kino, están haciendo esto, los, los productores, y, muchos productores, están, uno, y el otro, y el otro, están demandando, y me parece bien, como esta inversión, que hizo el productor, es como fondo dotatorio, paga todo, y, y el otro productor, se, vuelve a instalar, porque ya tienen pozos, profundos, hechos, en este caso, bueno, colegas, estamos, a la espera, algunas dudas, preguntas, y, a ver, bueno, le agradecemos, ingeniero Porfirio, y vamos a proceder, a las preguntas, que han estado, escribiendo, nuestros participantes, Adriana, si podrías, dar la primera pregunta, ya, sí, antes de comenzar, quisiéramos saber, todos están escuchando, pueden escuchar todos, sí, ya, bueno, perfecto, entonces, comenzamos con las preguntas, bueno, Patricia pregunta, ¿a cuántas personas se capacitó en operación, y sobre todo, en el mantenimiento, cuántas personas se tendrían que capacitar, para, de alguna manera, se garantice la sostenibilidad, y bueno, termina diciendo, ¿sería adecuado, ha previsto algún fortalecimiento técnico, luego de algunos años? lo siguiente, este sistema de ziego, que ahorita los estoy compartiendo, es un sistema de ziego, de una familia, y mira, que una familia, está instalando un sistema de ziego, algo, algo dinero prestado, pero sin embargo, él lo, lo, lo tiene, en este caso, entonces, tenemos que entregar, manuales, les hemos tenido que instruir, el tema de, cómo se tiene que manejar, cómo tiene que operar, el manejo de las llaves, el, el transporte, por eso justamente, el, el tema de transportar, las mangueras, inclusive, en, en tamaños de, 40, 50 metros, de longitud, que lo puede desenvolverlo, y eso también, hemos hecho de esa naturaleza, para que ellos, para que él pueda transportar, al productor, si lo hemos capacitado, porque, también, en este caso, es importante, que él lo vea, en este caso, de cómo operar, de cómo hacerlo, cómo, cómo tiene que hacer, el mantenimiento, la limpieza, todo eso, se ha ido operando, pero sin embargo, la, la finalidad, como es, a, a la modalidad, de fondos dotatorio, entonces, se va a poder, volver a ingresar, en este caso, para poder ver, cómo está operando, cómo está haciendo, el sistema de mantenimiento, del sistema. Ya, bueno, Patricia pregunta, nuevamente, voy a leer la pregunta, por si acaso, a cuántas personas, se capacita en operación, y sobre todo, en mantenimiento, ya respondiendo. Sí, hemos hecho, a un productor, su esposa, y su, en este caso, su mamá, y son tres personas, en realidad, de la, de la familia, de personas, el, el, el productor, ha sido, un hombre, bien dinámico, tiene, sus hijitos, chiquitos, todavía, entonces, más a ellos, a las tres personas mayores, que hemos podido capacitarlos, enseñarles, cómo operar, y mantener el sistema, deliego. Ya, pregunta también, sería, quizás bueno, prever en coordinación, con los municipios, apoyo técnico, después de algunos años, de concluir la intervención, del proyecto. Sí, sí, en este caso, hay un, hemos hablado, con el sistema, en el sector, de Uyuni, hay un, hay una asociación, lo que es, Hacha Inti, que es, Hacha Inti, se, se, que se encarga, de monitorear a esto, a los productores, de este sector, y estos señores, de, de, de Quinoa, venden, pues a Hacha Inti, Quinoa, entonces, ellos van a vender, a Hacha Inti, la cantidad, en este caso, de 10 mil bolivianos, alrededor de así, cada, cada venta, que le va a hacer este productor, entonces, Hacha Inti, siempre está en contacto, con ellos, para poder hacer, el seguimiento, de, de estas obras. Bueno, Mariana menciona, el replanteo, debería de ser el dibujo, en terreno del plano, de construcciones, del proyecto, no ubicar en cualquier parte, como el propietario lo quiere, es una observación, que hace, o una comentaria. No, estás correcto, porque realmente, el tema del replanteo, es en base al plano, porque ellos tenían, el plano, en este caso, entonces, en base al plano, hemos tenido que recoger, pero en este caso, él, él ha decidido, un poco más, en este caso, unos 100 metros más, ha podido recogerlo, porque, el reservorio, justo estaba en el camino, entonces, pues teníamos que haber, un poquito, pasar el camino, o, o dejar de pasar, o más, entonces, en ese sentido, un poco se ha movido, se ha consultado, en este caso, a las personas, a Hacha Inti, a los que estaban en convenio, si se podía hacer, este tipo de trabajo, entonces, se hizo, se hizo en base al plano, de constructivo, que ellos tienen, en realidad. Irma pregunta, ¿el uso de las cintas, de goteo, depende de la calidad del agua? La calidad del agua, justamente, lo estamos asegurando, con el tema del filtro, filtro que estamos colocando, justo, después del reservorio, que existe, entonces, al lado del reservorio, está la bomba de agua, y ahí estamos colocando, lo que es el, el filtro, y el filtro, está asegurando, la calidad de agua, de tal forma, no tenga, obstrucciones, en el, en el tema, de los goteros, para eso, hemos colocado, el filtro. Ya, Juan Carlos pregunta, ¿es siempre necesario, utilizar una motobomba? ¿no se podría reemplazarla, por otro equipo? ¿los costos, de la motobomba, no son significativos? Por el momento, en este caso, a futuro, ellos, por el momento, se han instalado con motobomba, y a futuro, tiene planificado, instalar con, panel solar, en este caso, por un, método fotovoltaico, entonces, él dice, ha visto, lo más económico posible, porque él está financiando, en este caso, el productor, está colocando los recursos, y entonces, él dice, al año, yo ya voy a ver, voy a hacerme un poquito, más de dinero, unos, el tanque, por ejemplo, él ha pensado elevarlo, y él quiere invertir, unos 40 mil, otros 40 mil bolivianos, para el tanque, así cuesta el tanque, en realidad, entonces, lo va a elevar, y va a quitar, ya que es el motobomba, en este caso, entonces, fíjese, posiblemente, el año agrícola, del 2018, lo va a hacer, con motobomba, o un año más, algo así, pero ya, ya en el tercer año, él tiene planificado, instalar, un reservorio, de, yo lo que me recomendé, que lo coloque, un reservorio, de este, de plástico, que esté totalmente cesado, y así, ya menos, usaríamos, en este caso, inclusive el filtro, entonces, la, la estrategia de él, me parece bien, en este caso, porque, a la larga, él está pensando, cada vez mejor, fíjese, que la, la bomba sumergible, que está, o, o el pozo, que está, a 60 metros, de profundidad, él lo hizo, el año pasado, y este año, está implementando, la Z de distribución, la aducción, distribución, y de aquí a un año, seguramente, va a pasar, y lo va a implementar, y a los reservorios, ya elevados, en este caso, ya sin necesidad, de uso, de las motobombas. Ya, Mariana pregunta, el movimiento, de las mangueras, en la parcela, no lastimaría, los cultivos? En eso, si hay que tener, mucho cuidado, por eso, es un poquito, la mano de obra, se tiene que hacer, este, que se llama, un poquito más, lo vamos a invertir, en mano de obra, o sea, el productor, un poquito más, lo va a dedicar, en este caso, más tiempito, de hacerlo con cuidado, de colocar las mangueras, acoplar las mangueras, como tiene sistemas de acoplas, tan rápidas, en este caso, entonces, y además, las mangueras, son tan flexibles, entonces, tú puedes manejar, las mangueras, en este sentido, entonces, solamente, hay que tener cuidado, y eso, lo hemos podido explicar, al productor, inclusive, para esta instalación, que hicimos, por el momento, de prueba, hemos tenido, mucho cuidado, en temas, de, estirar, las mangueras, en todo el área, de, de la producción, de quinoa. Ya, bueno, Roxana, pregunta, ¿dónde se consigue, todo el material, para su implementación, y cuál es su costo? Bueno, el, toda esta inversión, que estamos hablando, desde, desde el, desde el pozo, hasta, el reservorio, la sed de aducción, los hidrantes, los, la, la sed de distribución, con mangueras, los, los goteros, todo eso, en tema de material, ha costado, 41 mil bolivianos, entonces, esto podemos encontrar, esto hicimos, a través de, agua activa, agua activa, está ubicada, en, en Cochabamba, y ellos, hacen el servicio, de traerlos, inclusive, entregarlos, el material, en el lugar, entonces, hicimos, se hizo un convenio, un contrato con ellos, entonces, de tal forma, agua activa, colocó, todos los materiales, en obra, ellos tienen, todo el material, en este caso, y además, hacen el servicio, en este caso, de, de poderlo, apoyar, en la instalación, el apoyo técnico, en este caso, entonces, me parece bien, una forma, de que, ellos también, ven, como asistir, en este caso, al sector. Aquí les pregunta, la cinta manguera, máximo, ¿cuántos metros debería tener? Esto, dependiendo del, del área, si tú quisieras, digamos, unos 500 metros, tú lo puedes jalar, hasta los 500 metros, 300 metros, o sea, solamente, es un poco pesado, si es entera, digamos, porque viene una entera, casi de 100, 100 metros, así, entonces, es pesada, pues, entre dos personas, inclusive, no podemos levantar, entonces, esa tendríamos que, dividirla, a, a tres, a dos, en este caso, entonces, con las juntas, con tan, o acoples, tan rápidos, que se hacen, entonces, tú lo puedes jalar, nomás, hasta, 500 metros, 600 metros, o, posiblemente, tu parcela, por ejemplo, en esta gráfica, que estamos viendo, yo lo, yo lo he hecho, en el Google esto, entonces, puede ser que su parcela, esté aquí, en esta parte, ¿no ve? Entonces, si está acá, digamos, su parcela, entonces, el de ese cerborio, usted lo puede jalar, nomás, con las mangueras, hasta llegar a esta parcela, y aquí los instalas, tus, tus, tus sets de goteros, en esta parte, y haces el ciego, esta partecita, sin necesidad, digamos, en esta parte, o sea, no sueltas nada, sino la manguera, nomás, pasa a este lado, esa es la facilidad, que te pueda, que te pueda, facilitar, en este caso, el ciego, en este sector. Roxana pregunta, ¿qué distancia se considera, de hidrante a hidrante? Ah, ya, eso, eso es justamente, esta vez, lo hemos tomado en cuenta, hidrante a hidrante, está a 100 metros, entonces, el hidrante, justamente, nosotros, de este hidrante, jalamos las mangueras, a este lado, entonces, las cintas, están a 100 metros, o sea, desde la manguera, la cinta de goteo, tiene 100 metros, entonces, 100 metros, entonces, de esa modalidad, hemos colocado hidrante, adelante a 100. Ok, Irma pregunta, ¿qué diferencia, entre, MSA, debe existir, entre el reservorio, y el primer punto, de distribución? ¿A qué, ah, ya, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué diferencia, en MSA, en, sí, no sé, no sé qué se refiere, debe existir, entre el reservorio, y el primer punto, de distribución? Ah, ya, en este caso, es un, lo hemos colocado, a 50 metros, en este caso, del reservorio, al primer punto hidrante, este hidrante, un poquito más aclarando, funciona de la siguiente manera, desde acá, del pollo, se bombea, y, y la Z, el último punto, en el, donde se está vaciando, el reservorio, se cieza, o sea, lo tapamos, entonces, una vez tapada, en este caso, solo los hidrantes, se habilitan, ya, entonces, estos hidrantes, en este caso, funcionan, con la llave, las sueltas, entonces, lo vas estirando, las mangueras, y funcionan los coteros, entonces, estamos colocando, cada 100 metros, en este caso, pero, si no, nosotros, quisiéramos hacer uso, este lado, digamos, del ziego, entonces, lo habilitamos, lo soltamos, toda la Z de aducción, en el reservorio, lo, lo, lo captamos, lo bombeamos al reservorio, y del reservorio, a través de la bomba, lo instalamos en este sector, lo que son, las cintas de goteo, entonces, de esa forma, es, la modalidad de trabajo. Mariana pregunta, los 30 haz, es de un solo propietario, cuál es la relación, costo-beneficio, de la producción? Ah, eh, lo hemos calculado, justamente, casi eran, mil, no, mal te parece, no, no lo hice, cálculo, en este caso, el tema de, costo-beneficio. Ya, Guido pregunta, para implementar, este tipo de proyectos, es necesario realizar, diseño agronómico, y diseño hidráulico, o es a ojo, de buen experimentado, que se instala, si fuera así, cómo decidió, la capacidad de la bomba, la potencia, qué debe tener? Ya, es, es, es el diseño agronómico, en realidad, porque mira, en este caso, el tema de, el tema de, de la bomba, en este caso, ahorita, con la bomba, tenemos la capacidad, de llegar media hectárea, entonces, para llegar a esa media hectárea, de, las cintas de goteo, tienen 100 metros, en este caso, entonces, para empujar, en este caso, con la bomba, está estimada, está calculada, de 5 HPS, entonces, esa puede cubrir, en este caso, el área, el área de SIEGO. A ver, un segundito, todos están pudiendo escuchar, o, ¿sí? Ok, eh, Félix, por favor, revise su, 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 su máquina, vamos a continuar, eh, Javier pregunta, se realizó la evaluación, del sistema de riego, para determinar, la eficacia del riego, por goteo, en este proyecto, sí, eh, el sistema de riego, por goteo, en, en el, en el sector, de quinoa, es importante, porque, las quinoas, no necesitan mucho, de agua, entonces, entonces, ya con, un suficiente cantidad, por lo menos, unos 45 minutos, de riego, ya lo tienes, agua para, para las quinoas, entonces, ya puedes mover, después de 45 minutos, de riego, a otro lado, en este caso, entonces, por ejemplo, esta cantidad de caudal, que hemos ido forando, y a ellos, tranquilamente, alcanzan, de llegar, un bombeo, en este caso, estamos hablando, casi hasta 6 hectáreas. José pregunta, ¿cuánto es el valor, incremental, respecto a las ganancias, de los años anteriores, en qué porcentaje, es el incremento, respecto, a la inversión? Ahorita, lo tenemos, solo, solo, una estimación, en este caso, de acuerdo a, a los datos, que anteriores, se han hecho, estudios de investigación, porque ahorita, este sistema de riego, es nuevita, en este caso, ¿no? Entonces, normalmente, la producción de quinoa, alcanza, pues, a 12 quintales, por hectárea, todo eso, ¿no? Entonces, sin riego, y con el sistema de riego, con goteo, se logra alcanzar, a 50 quintales, por hectárea, entonces, ese es el incremento, en este caso, fíjese, de 12, 15, hay un incremento, a 50, entonces, con el sistema de riego, de goteo, así vamos a incrementar, la protección. Ok, Nelly pregunta, ¿cuáles son los mayores problemas, que se tienen durante, su uso, en OIM? Los problemas, en esto, solamente, tendríamos, un poco de mano de obra, que hay que dedicarlo, en el transportar, las mangueras, de un lugar, a otro lugar, con el dedicarle, un poquito más de tiempo, con mucho cuidado, hay que transportarle, colocarle las cintas, esa tendríamos, un poquito, de mano de obra, que sí, se necesita, en este caso. Ya, José pregunta, para la instalación, se realizó, los cálculos, agronómico, hidráulico, ¿todo el sistema, obedece a un diseño? Sí, obedece a un diseño, porque justamente, hemos podido intervenir, con un colega, que agua activa, que hace mucho de esto, entonces, entre ambos, hemos tenido que hacer, inclusive, el aforo, de la cantidad, de agua, que existe, dentro del poche, en este caso. Ingrid pregunta, ¿cuál es el costo, de mantenimiento, del sistema? A costo, de mantenimiento, ahorita, el costo, de mantenimiento, uno, tendríamos que, verlo, en este caso, las cintas, tiene, a dos campañas, a tres campañas, podía, tranquilamente, aguantar, entonces, hay que volverlos, a comprar, en este caso, las cintas de goteo. Ahorita, esa partita, no lo tengo, un costo, así, fijo, pero sí, necesitamos, renovar, en este caso, las cintas de goteo. Emiliano pregunta, ¿las mangueras, pueden trabajar a presión? Sí, sí, trabajan a presión, por eso, la bomba, es la que está, empujando agua, en las mangueras, y eso es lo que está, distribuyendo, a las, a las, de, 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 de los goteos. Gloria pregunta, ¿esas experiencias, la están replicando, en los demás municipios? En el sector, de Quinoa, sí, lo están replicando, ya, por ejemplo, este señor, cuando ya, acabamos de instalar, acabamos de ir a semana, de este, de mes de abril, este sistema de llego, ya su primo apareció, y ya nos estaban solicitando, de que, necesitamos instalar, este sistema de llego, entonces, hay mucha demanda, en este caso, entonces, ellos están viendo, que apenas, este señor, en este caso, vuelva, digamos, los recursos, a Hachainte, va a volver a invertir, en este caso, el sistema de llego, en el otro productor, entonces, hay suficiente demanda, en el sector de Quinoa, porque, ya hicieron, inclusive, sus pozos, están perforadas, y con este sistema, más que se está instalando, entonces, hay demanda, de hecho, se va a cubrir, de a poco, a todo el sector de Quinoa, con este sistema de llego. Juan Carlos pregunta, la vida útil, de las cintas de goteo, ¿qué tiempo dura? Son, tres, tres, tres campañas agrícolas, si lo manejamos, un poco más, empezando, algo así, hasta cuatro, podríamos tranquilamente, tenerlo, pero, tres años, sí, nos asegura, en este caso, y, volver a renovar, las maneras. José pregunta, ¿con cuánto de presión, están trabajando, para el sistema, de riego por goteo, sabiendo, que no se requiere, mucha presión, para dicho sistema? Sí, estamos ahorita, por ejemplo, con este, estamos hablando, de, seis metros, de columna de agua, esa es la presión, que estamos, utilizando, en realidad, inclusive, las mangueras, aguantan, hasta diez metros, de columna de agua, esa es la presión, que aguantan las mangueras, en este caso, las cintas de goteo, entonces, estamos dentro del rango, dentro de los parámetros, de, en este caso, de presión. Gloria pregunta, ¿ha realizado el diseño, agronómico, de las necesidades, hídricas de quinoa? Sí, se han hecho ya, estudios, de requerimiento de agua, todo esto, en este caso, entonces, se ha tomado, los requerimientos de agua, de los datos, que se ha obtenido, inclusive en Perú, se tiene algunos datos, que se ha hecho aquí, en Bolivia, entonces, en base a eso, es, los requerimientos, por eso, en esos datos, de requerimiento, no se quiere mucha cantidad de agua, por eso decíamos, hace exato, ya con 45 minutos de llego, ya hubieras cubierto, has cubierto ya, en este caso, la necesidad de llego, en las quinoas. Ingrid pregunta, ¿con qué tiempo se realiza, el cambio de filtro? El cambio de filtro, hay que hacer, cada campaña, hay que, cada campaña agrícola, hay que hacer, el mantenimiento, correspondiente. Hay una pregunta, ¿cómo está calculando, que el productor, obtendrá mayores ingresos? No, es simplemente, por los rendimientos, ya con el tema, del agua, en este caso, sin, sin agua, en este caso, obtenemos, de 15 quintales, por hectáreo, o 12, dependiendo, del tipo de suelo, en este caso, pero ya con, con este caso, del llego, por goteo, se alcanza, hasta 50 quintales, por hectáreo, entonces, fíjese, cómo cambia, en este caso, el agua, cómo ayuda, digamos, en la producción, de quinoas. Luis pregunta, no puedo escuchar, el foro, por problemas de internet, pero tengo una pregunta, para que funcione, para que funcione, un sistema, de goteo, sin una bomba, cuántos metros, de columna, de agua, requerimos. Necesitamos, mínimo, dos metros, de columna, de agua, hasta 10 metros, de columna, de agua, o sea, en ese zango, funciona tranquilamente, los goteros, las cintas de goteo. Ya, Daniel pregunta, tiene referencias, sobre las experiencias, de, BRHR, Proagro, GIZ, en microriegos familiares, y las herramientas, de diseño propuesta. Sí, con Proagro, hicimos, un sistema, inclusivo, con GTZ, hemos tenido que, los, ellos, los de GTZ, por ejemplo, han hecho muchos, lo que son, los atajados, en este caso, entonces, esas atajadas, inclusive hemos compartido, experiencias con, con GTZ, y alguna vez, nosotros, unos tres, o cuatro atajadas, hemos implementado, en este caso, ya, descartando la experiencia, de, de GTZ, en este caso. Con Proagro, hicimos, en el norte Potosí, en este caso, un, un plan nacional, de Diego. Justamente, en una reunión, de esas, nos hemos encontrado, con Proagro, para hacer, este plan de Diego, porque, me ubicaron, yo estuve, en Oruro, pero ellos, en, en, en norte Potosí, en Lallagua, y a esa reunión, participé, en, a la convocatoria, que hizo Proagro, y, y justo, creo que, ellos han recorrido, donde los sistemas, de Diego, que he ido implementando, y, ahí, obtuvieron mi nombre, y de esa forma, con la mancomunidad, de municipios del norte Potosí, hicimos un, plan nacional de Diego, y seguro, que muchos sistemas de Diego, se están implementando, en base a ese plan, que hicieron, en esa época, hace, siete años atrás, algo por ahí, con la mancomunidad, de norte Potosí. Aquí les pregunta, ¿cuántos sectores de riego existen, para cada, si para cada sector de riego, hay diferencias, en las características, de los emisores? Hay, 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 hay diferencia, hay diferencia, porque cada sector, es muy diferente, en este caso, no, porque inclusive, las columnas de agua, es diferente, están más altos, otros están más bajos, entonces, cada sector, es distinto, hasta el tipo de diseño, inclusive, varía, en este caso, no es como, ahorita, que lo estamos viendo, es planito, en este caso, y la topografía, es diferente, entonces, se va adecuando, en base al terreno, que existe, en el sector, la instalación, del sistema de riego. Freddy pregunta, ¿para realizar, la distribución de riego, utiliza algún otro programa, o software, con el que se definen, los volúmenes? Hemos hecho, los, hay un programa, que es netamente, para, para calcular, los volúmenes de agua, la distribución, en este caso, entonces, nos habíamos hecho, inclusive, en tema Excel, en este caso, un programa, y eso nos ha ayudado, a nosotros, para determinar, los caudales, inclusive, el tema, de diámetros, de tubos, inclusive, desde el tanque, de almacenamiento, no siempre, tienes que sacar, algunas veces, nos hemos equivocado, algunos, en el diseño, por ejemplo, desde el tanque, de almacenamiento, estamos sacando, con tuberías, de dos pulgadas, de una y media, no es así, sino, con estos cálculos, de diseño, de hecho, con diámetros mayores, tienes que sacar, del tanque, de almacenamiento, y terminar, en diámetros menores, entonces, en los puntos bajos, por ejemplo, los diámetros menores, funcionan bien, porque es alta presión, y buen caudal, conducen, en este caso, entonces, se hace, en base a los cálculos, en base a un, planilla, Excel, lo hacemos nosotros. Ya, Freddy pregunta nuevamente, otro de los temas, en la producción de quinoa, es el déficit, de la fertilización, ¿cómo se ha visto, la solución de esto? Bueno, por el momento, no estamos colocando, en el goteo, en la sed de goteo, nada de eso, de fertilización, pero sin embargo, ya en las parcelas, se está incorporando, el tema del guano, de llama, este productor, por ejemplo, que ahorita, este sistema de llego, que estamos viendo, el productor, lo tiene, recién, 400 llamas tiene, en este caso, las 400 llamas, que ya, que son de eficaz, en este caso, en los cosales, entonces, son incorporadas, en el área, de producción de quinoa, entonces, y ya en ese sector, las políticas, un poco, están, están empujando, de que, se tiene que equilibrar, la producción de llama, llama quinoa, entonces, tiene que haber un equilibrio, entonces, ya es, inclusive, ya desde el gobierno, en este caso, en algunos sectores, el sector, que no era un poco amplio, las fronteras, un poco, un poco más chico, ha quedado el área de pastoreo, en las llamas, entonces, eso están viendo, hoy en día, de muy cerca, en este caso, para que los productores, no lo, no lo amplíen mucho, lo que son las fronteras agrícolas, porque, las áreas de pastoreo, están cada vez más chico, entonces, esto, ya lo están viendo, los productores, tienen sus llamitas, y están criando, y, y, todo ese guano, están incorporando, al área de producción, de quinoa. Johnny pregunta, ¿existe problemas de sanidad, en el bulbo húmedo? Eso, no lo podía, no lo tengo ese dato, yo pienso que, en la próxima, lo voy a tener ese, buen dato, lo tomo en cuenta. Perfecto, entonces, pasamos a la última pregunta, bueno, las dos últimas, en realidad, bueno, señor Félix, si está escribiendo todavía, podemos hacer, estas tres últimas preguntas, ¿están escuchando bien todo? Sí, ya, bueno, pasemos a las últimas dos preguntas, entonces, por favor, Javier, voy a preguntar, ¿cuál es la, la frecuencia de riego, el tiempo de riego, y la cantidad de agua, que aporta al cultivo? El tiempo de riego, estamos a, por cada, por cada gotero, por cada gotero, está dos litros, en este caso, entonces, el tiempo de riego, nosotros, está estimado, en el área del sector de Quínoa, 45 minutos, a una hora, en este caso, está, y ya puedes mover, las mangueras, a otro lado, para poderlo instalar, y, volver a colocar, otros 60 minutos, o 45, en este caso. Perfecto, la última pregunta, del señor Aquiles, ¿por qué han adoptado, el riego por doteo? ¿Qué criterios principales, se tomaron en cuenta? Bueno, en, fíjese, en el sector, no hay, primero que no hay agua, o sea, en estos últimos, estamos bien escasos de agua, o sea, no se tiene agua, en el sector, entonces, ya, la producción, está cada mes más bajo, en temas de Quínoa, entonces, la opción que hemos optado, es en este caso, el sector de Quínoa, perforar pozos, entonces, esa ha sido, la forma, de poder, asegurar la producción de Quínoa, en este caso, porque, mira, sin agua, tampoco la producción es baja, estamos hablando de, de 15 quintales, 12 quintales, o muy poco, en este caso, entonces, y, fíjese, con agua, estamos asegurando, hasta 50 quintales, hectáreas. Bueno, concluimos, con esto, el webinar, agradecemos al ingeniero, Porfirio, por la presentación, y a ustedes, por la participación, buenas noches, ingeniero, su despedida. Muy bien, muy buenas noches, compañeros, colegas, ha sido bueno compartir, con ustedes, he podido, rescatar algunas preguntas, y lo voy a tomar en cuenta, en realidad, para poder, seguir, investigando, o recogiendo, algunos datos, en el área de Diego, en este caso, agradecería, a cada uno de ustedes, por su participación, en este foro, en realidad, yo también, me siento satisfecho, con ustedes, cualquier cosa, estamos en contacto, para poder, seguir haciendo, este tipo de trabajo, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y vamos a subir, como de costumbre, la grabación, del video, buenas noches. Buenas noches.